Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, tanto el sábado como el domingo fueron dos días maravillosos. El encuentro con el público en general, con las distintas provincias, los distintos municipios, distintas entidades, todas referidas al turismo. Un encuentro esperado, con lo cual estábamos ansiosos, expectantes, preparándonos, ¿no? Y fue, la verdad, que dos días maravillosos donde el público se acercó a nuestro stand, donde pudimos contarles de qué se trata vivir la experiencia en la costa, de todo lo que se puede hacer, de todo lo que se puede vivir, y de todo lo que puede esperar en el partido de la costa en esta temporada. Estábamos, todo el equipo, esperando este encuentro, esta primera fit para nosotros, o para mi equipo en este caso. El acompañamiento del sector privado fue maravilloso, es maravilloso. El equipo responde genial, y estamos muy contentos porque es un stand interactivo, la gente participa, se acerca, juega con nosotros. Nos vinieron a visitar de distintas fiestas del partido de la costa, estuvimos interactuando con los parques, y bueno, la verdad que estamos haciendo ruido en la costa, y en la fin. Tenemos tanto nosotros, como el sector público, como el sector privado, ha realizado ya una agenda de encuentros, y bueno, que se inician hoy, y esto posibilita el negocio, el ya saber a qué van a encontrar. Entonces es algo más directo, y eso es muy bueno, porque ya nos están buscando para saber qué, qué le podemos ofrecer, cuál es el negocio que el sector privado puede realizar, con lo cual estamos, vuelvo a utilizar la palabra, expectantes, porque realmente entendemos que la FIT, para nosotros, para el partido de la costa, es un éxito, porque les estamos mostrando muchas cosas, estamos participando en distintas reuniones, y bueno, esto se trata, de esto se trata, de la promoción y el desarrollo del partido de la costa. Somos Radio Noticias.